Bueno amigos, acá estamos en casa de Doña María y Mingo. ¿Qué tal Doña María? Bien, por aquí, gracias. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Bien, por aquí. Para la llanta, para hacer oficio. Siempre con oficio van. Sí, siempre con oficio. Hay otro más que van a solicitar, siempre a sortear. Lo mismo de todos. Ah, sí, amanece a tu orilla, es igual. Como le dijeron, dice que yo, una enferma. Pero yo no, yo no la hace casi, la enfermedad. Allí voy. ¿Y si yo mala? Sí, yo estoy mala, sí, ahorita, yo tengo un dolor de garganta y un dolor de cabeza. Y yo la pierna que no aguanto. ¿Qué será? A ver, ya tengo gracias. Y nunca se ha ido a dar un chequeo. Bueno, no, nunca ha ido, pero no alcanza el piste. No alcanza el piste. No me voy a poner emisión, pero solo para quitar un poquito el dolor. Sí, pues. Bueno, hay medicina que solo calma, nada más. De allí se va la medicina, pues empieza a traer el malestar. Sí, es cierto. Sí, eso se lo veo, pero. Gracias a Dios, uno me vota, así estoy, balanceo, como la mujer. Sí, pero hay un día, vaya bien, que cuando cae uno de una vez, ¿verdad? Ajá, ajá. Como decimos nosotros, que hay una vez para hoy. ¿Sí? Ajá, es cierto. Nosotros, como somos nosotros, pues no sabemos que es doctor, nada. Hay personas que con cualquier cosa ya van a dar. Pero nosotros no. Pero también cuando cae uno, directo para el panteón. Eso, es cierto. ¿Aquí está en África y Golán? Sí. Sí, es cierto. ¿Aquí está en África y Golán? Dios, yo solamente Dios, yo lo pido en la mañana, en la tarde, estoy lavando. Yo pido a Dios que me coopero, que me quite su dolor que tengo. Y Dios tan grande, que yo todavía sigo caminando, porque Dios me da mi fortaleza para caminar. Y si uno no pide a Dios también, porque si uno no tiene Dios el corazón, Dios me avisa que a lo mejor es pedirle a Dios. Hay que encomendarse a él para poder. Yo le recomiendo a sus manos. Dios, solo él que tiene poder, no hay otro. Hay otras personas. Andad así con brujas, andad puntando. No, yo no. No. Solamente mi Diosito lindo, ese me da mi licencia, caminar. Me da mi, donde me voy, me doy mi espacio, donde hay servicio. Yo siempre me voy a mi servicio, no. Pues yo pido a Dios, aunque Dios, él me da mi salud, todo el día. Yo estoy lavando, yo pidiendo a Dios. Y a veces lloro, y es con dolor. Tenía un dolor muy fuerte. Y yo, son con Diositos lindos. Sí, Luchanos. Y lo disfruto. No le gustaría así ir a hacerse un, ir a hacerse un chequeo médico, a ver qué es lo que tiene. Pues... Si hay, ¿cómo? Pues si. Como la idea. Jespe te decía que tuviera ahí pistas. Y a toda una hora que estaba así. Sí, usted. No pasa la costosa de si. Y ahora, hoy en día que uno va por algún malestar, ya cuando viene uno a ver, le salen otros malestares a uno, otras enfermedades, entonces ahí se llega ya más, que llega más a gastar más dinero, ¿verdad? Entonces ya llega a gastar más dinero uno, entonces... Y ahí ve, pongamos, ahí veo a un doctor si uno no tiene y uno le dice, ay, si tal vez, si tiene, si tal vez no tiene. Tal vez si tiene, pero no todo eso, pues. No todo eso, ajá. Cierto. Como que era en pista, le tiene que decir otras cosas. O usted va por una enfermedad, cuando viene, ¿qué tiene? Sí, ajá. Más enfermo se pone tanto a pensar de todo lo que le dice. Sí, así es. Pero si uno no se trata también, ahí llega un día de que cae uno y ya no se levanta, ¿cierto? Sí, pues bueno, ya doña María, la verdad que ella no está pidiendo para que la apoyen, pero pues ahí quien quiera apoyarla, pues ahí puede apoyarla. La verdad que como dice, que ella se encomienda mejor a Dios, el de arriba, que es el único que le puede ayudar. Y pues si hay personas que quieran apoyarla, porque a ella le gustaría ir a hacerse un chequeo médico. La verdad que ya lleva tiempo de tener, de estar así, ¿verdad? De esos malestares. Sí, ya tengo tres años. ¿Tres años ya? Sí. Ajá. Tres años. Sí. Sí. Ay Dios, aquí cuando me bajó el primer, me bajó lo que ve. Tal vez esa artritis. Me dice que empiezo. A ver por qué, pero así como dice usted, mi mamá así le pasa. Le da un dolor así. Le baja aquí. Ajá. Y se le hincha esto. Así está mi mamá, que va a quitar. Sí. Y yo si me baja el dolor aquí, miren. Ajá. Me sube otra vez. Sí. Y ahorita ya me arrodilla, no tengo. Y ahorita queda aquí. Ajá. Así me dice ella, ¿no? Lleva, llevo allá a veces. Y usted dice. Agua. Ay Dios. Ahí vemos. Mira, está en un malo cruz. Y hay veces así, camina, mira con mi canina, mira. Ay Dios. Cómo me duerme también. Ay Dios, siempre pasa, ¿no? Así yo sí. Solo Dios. Yo acuerdo. Dios. Me siento lindo que me tiene que, me tiene que curar. Me sana, le dije, entre mí. Y si no me suena, pues ella sabe cómo me tiene. ¿Y qué es el que acá tiene delante de él? Sí. Ajá. Sí, porque como ya ven aquí no hay escoteca. Sí. No bien dice que nadie se va de este mundo sin pagar lo que ha hecho. Sí. Ajá. ¿Y libre las cuentas? ¿Quién nos va a entregar, aparte de él? Sí. Sí. Bueno. ¿Qué opinas vos, Domingo, de esos malestades que tiene tu mamá? ¿Ya la has visto vos? Ya. Con los dolores. Sí. Siempre yo debes. Yo pregunté a mi mamá que tiene después. Yo estaba mal. Ella no tenía que irse, voy a comprar la tienda y yo. Compré una pastilla. Ajá. ¿No te preocupas vos de que, pongámosle que Dios no lo quiera, algún día ya te iría a faltar? Sí. ¿Qué harías vos algún día de anotar tu mamá? No. ¿Qué puedo hacer yo? No. Ajá. 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 ¿Por eso está bueno? Está, mi lado está ahí. Ajá. ¿El Dios se lleva? Es decisión de Dios, pa. Pues sí. Ajá. Sí. Sí. Yo, yo salí, el pucho voy a estar yo solo, voy a buscar a mi mujer, ¿no? Ya va a ser decisión tuya si te vas a juntar de nuevo, ¿no? Sí. Porque tu mamá eso te lo hace, te hace ella, va. A usted le lava la, le lava la ropa, le da su comida. Sí. Mmm. Yo le lava la ropa, todo su comida. Y yo le lava la ropa, todo su comida. Y yo le va a trabajar, ya. Y yo le echo su tortilla de temprano, le deja dentro de la boca, recortar un ratito, te ayudas con dolor, me voy a recortar, me vuelvo a preguntar a que la vea. Es que nunca va a cerrar su tortilla. Mmm. Sí, pues, bueno, la verdad que es de preocupar, va, esa situación, porque la verdad que, que, ya que naciste, así está, también vaya que. Estoy, yo igual estoy y ando caminando por pura voluntad de Dios y por mis hijos también. Es cierto. Ay, yo no hay ni un día que no esté mala. A mí los pies y la cintura, los pies y la cintura. Pues yo lo que pienso son mis hijos que están pequeños, ya mis hijos ya estuvieran grandes. Ya la metimos en un tratamiento, pero como la verdad que no, no alcanzó el dinero, entonces, ese es lo, ese es lo, ¿cómo es verdad usted? Que, que a veces uno va con un dinero, ya cuando uno mira, ya no, ya sale demasiado, ya no cuenta uno con lo demás, ya. Y hubo personas que nos ayudaron a nosotros también, pero el tratamiento, la verdad que sale, salía muy, muy caro, vaya que. Tenía que seguir yendo a la cita hasta que se restauraran los riñones otra vez, pero no, no hay pisto. No hay pisto. Pero a veces, como me dice una y mi prima, a mí, no hay pisto y cuando uno se muere, más gasto a uno. Y por gusto, porque gasto por gusto, porque ya lo van a enterrar a uno. Sí, lo van a enterrar. Ajá, y como dice, a los tapos, lo que uno piensa, pues, muere. Ya, como le dije a ella, está diciendo, ya los tapos, ya yo soy vieja, ya ustedes ya son viejas, mire, ¿qué haces? Si ya me mueres, pues. Así dice mi mamá. Yo no tengo nada, dije, chiquita. Ellas van a trabajar, comen sus tortillas, comen su comida. Dice, yo no tengo yo, no. Ya soy una señora, ya grande, ya no tengo yo, chiquita. Como Dios, dice que ella, aquí, llegó, me tiembro, me dijo, tenga que ir. Es cierto, como aquí no hay ese tema en este mundo, ¿verdad? Sí. Un día todos nos tenemos que ir, pero lo que uno siente cuando los niños están chiquitos. Sí. Porque nadie más cuida mejor a sus hijos que uno, y póngale que ellos a veces son revés, de machuajos, pero uno como madre los aguanta, otra persona no los va a matar. Sí, sí, sí. Eso es lo que uno piensa, y como dice usted, yo a veces le pido mucho a Dios, ¿verdad? Que no, pues no, que lleguen mis hijos a grandes, ¿verdad? Yo le pido mucho a Dios para que mis hijos, yo pueda cuidar de ellos, y que algún día yo les falte que ellos estén grandes, y que ellos se puedan defender, sí, de tantas cosas que hay ahora en este mundo, ¿verdad? Eso es lo que yo le pido a Dios, porque solo él sabe que va a hacer de nosotros. Solo él sabe. Ajá. Hay que pedir a Dios y hay que pedir mucho, porque solamente él es que lo pedimos, solo él tiene poder. Ah, sí, esto. Sí, claro que hay otras personas por allí, como habías dicho que los otros, pero antes de uno ponerse en las manos de los doctores, tiene que poner uno primero en la mano de Dios. Sí, ajá. Porque él es el único y el que puede sanarnos a nosotros. Bueno, ahí quien quiera apoyar a la señora María, pues vamos al número de teléfono, es el 4244-9366, ahí pueden comunicarse, y quien guste de apoyarla, pues comunicarse ahí. Dios me lo bendiga en otra vez que vamos a decidir, vamos a continuar. Dios bendiciones.